Nos vinimos a Tema Capulín. Vamos a grabar un poquito de la plaza, el templo y las albercas. Vamos a comenzar. Aquí tenemos el kiosco. Muy bonito. Está hecho de pura cantera. Muy antiguo. El parquecito aquí. Jardín. Vamos a grabar ahorita el letrero donde dice Tema Capulín. Aquí está el letrero de Tema Capulín. Casi en todos los pueblitos están poniendo los letreros estos. Aquí están los trabajadores trabajando duro. Tema Capulín. Ahorita vamos a irnos a la iglesia para grabar un poquito. Aquí está el templo. Este templo me parece que tiene más de 250 años, me parece, no estoy seguro. Necesitamos mirar bien, investigar la historia de este pueblo. Iba a grabar un poco las calles, pero están trabajando ahorita. Están construyendo las banquetas y no se puede mucho reguero por todos lados. Aquí por dentro el templo. Muy bonito. Ahorita después de aquí nos vamos a ir a las albercas. ¡Gracias! Aquí está una de las albercas, esta alberca es para los niños chiquitos, no está muy onda, ahorita vamos a ir a otras albercas para más grandes y también para los niños. Aquí tenemos unos delfines, una fuente, y acá para esta área tenemos donde venden bebidas, piñas, unas piñas muy ricas que venden, si miran que piñas tan buenas, puede ser bebida, vino o así solas, vamos a ir a mirar otras albercas que están para este lado, para acá para el otro lado del parque, hasta una alberca, aquí sombrillas de palma, donde la gente viene y pone sus cosas para comer, o para agarrar sombra un ratito, y acá están las otras albercas, unas de estas albercas son albercas termales, está el agua calientita, agua muy saludable, que es buena para la salud. Muy bonito lugar amigos, aquí en Temacapulí. Ahora es lunes y hay bastante gente, el fin de semana dicen que se llena bastante, son días festivos también. Bueno amigos, pues aquí les dejo un poquito de Temacapulí, íbamos a grabar más, pero están construyendo las calles y no se puede grabar mucho ahí, pero un poquito. Estamos amigos, que tengan un excelente día, nos miramos en otro. Gracias. Gracias. Chau. Chau.